Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, el lindo gatito, y estamos aquí en un nuevo capítulo de la casa de MyTaginDoomFence. Chicos, estamos en la cuarta parte del gato Tom Diminuto. Tom se hizo un batido de naranjas, un batido mágico, y lo convirtió en diminuto. Y cuando Tom se convirtió en diminuto, se empezó a hacer malo, empezó a gastar bromas a todos sus amigos. Tom se había hecho diminuto, nadie le podía ver, chicos, y empezó a hacer malvados en la casa. ¡Estoy aquí escondido debajo de la mesa! ¡Les voy a echar picante a mis amigos! ¡Les echaré picante esta! ¡Les voy a picar mucho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puede ser, chicos! ¡Tú han echado picante las magdalenas! ¡Ellos piensan que se van a comer unas ricas magdalenas! ¡Pero se van a comer las magdalenas más picantes de todo el mundo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esta ropa es estupenda, chicos! ¡Lo estoy divertiendo mucho! ¡Vamos a... ¡Eso es una broma de muy mal gusto, Tom! ¡Eso no se hace! ¡Esas magdalenas están muy picantes! ¡He sido yo! ¡Las he intoxicado! ¡Esas magdalenas están muy picantes! ¡Sí, sí, sí! ¡He sido yo! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Totón! ¡Hoy voy a gastar una broma, mis amigos! ¡Voy a apagar la luz! ¡Les voy a cortar todos los cables! ¡No, Dios mío, Tom! ¡Tienes unas tijeras! ¡Vas a cortar toda la electricidad! ¡Les voy a cortar los cables con estas tijeras! ¡Les voy a dejar sin luz, chicos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto va a ser muy divertido! ¡No puede ser, chicos! ¡Toma con toda la electricidad de la casa! ¡Os voy a dejar sin luz, chicos! ¡Y no vais a poder comer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta broma va a ser magnífica, chicos! ¡La vamos a pasar bomba! ¡Tom! ¡Esa broma es muy mala! ¡No vas a dejar comer a los chicos! ¡Les vas a cortar toda la comida! ¡Va a apagar todas las luces de la casa, Dios mío! ¡Pero por qué estás haciendo eso, Tom! ¡Esas bromas ya se están pasando un poco! ¡Son demasiado! ¡En la casa del gato, Tom! ¡Está todo oscuro! ¡He sido yo! ¡Les he gastado esta broma malvada! ¡Les he cortado todos los cables! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Oh, no, Dios mío! ¡Toma ha cortado la luz de la casa, chicos! ¡Dios mío! ¡Toma, ¿qué has hecho? ¡Has cortado la luz! ¡No tenemos luz, chicos! ¡Nos hemos quedado sin luz! ¡Toma ha cortado la luz de la casa! ¡¿Y ahora qué hacemos?! ¡Veis que no pueden comer! ¡Ni Ángela ni Ben pueden comer, chicos! ¡No ven la comida! ¡No la están viendo! ¡Les he cortado la electricidad! ¡Les he dejado sin luz! ¡Yo voy a cortar todos los cables! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me puede parar! ¡No! ¡No pueden seguir gastando estas bromas! ¡Los chicos ahora no pueden comer porque no ven nada! ¡Están completamente a oscuras, chicos! ¡Esta broma ha sido totalmente malvada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Les he dejado sin luz! ¡Fijaos! ¡Está totalmente concomitada la casa! ¡No tiene luz! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta broma es malvada, chicos! ¡Están completamente a oscuras! ¡No pueden comer! ¡No! ¡Tienes que dejar de hacer estas bromas! ¡Ya te estás pasando un poco! ¡Esto no es serio, chicos! ¡Esta broma es malvada! ¡Fijaos cómo ven y Ángela no pueden ver nada! ¡No pueden comer, chicos! ¡Esto se ha pasado, Tom! ¡Ja, ja, ja! ¡No soy el mejor, chicos! ¡No soy el mejor en gastando bromas! ¡Puedes dejar un lecho! ¡Se ha gustado la broma! ¡Seguiremos gastando bromas! ¡Den que estoy a mi monito para siempre! ¡Los chicos están totalmente desconcertados! ¡No han podido comer, chicos! ¡Han tenido que dejar la comida! ¡Y fijaos cómo están! ¡Todos tienen que ir al baño! ¡Tienen estrés, chicos! ¡No encuentran a Tom! ¡No sabemos dónde está Tom, chicos! ¡Vamos a poner aquí a Ángela y a Ben a trabajar en el huerto! ¡Ya vale de las bromas de Tom! ¡Ya se está pasando! ¡Tienen que volver a ser de nuevo de tamaño original! ¡Los chicos están completamente desconcertados porque no saben que Tom es diminuto! ¡Y Tom sigue con sus bromas malvadas! ¡Vamos a echar las semillas de día, chicos! ¡Debemos echar mucha agua para que crezcan las plantas! ¡Vamos a ver si me salen unas buenas lechugas también para mañana! ¡Muy bien, chicos! ¡Hay que echar bien de agua! ¡No, no, beca! ¡No, beca! ¡¿Qué te pasa?! ¡Tienes que ir al baño! ¡No! ¡Ginger, has tropeado el baño, Dios mío! ¡Ginger, has tropeado el baño! ¡Pero qué has hecho! ¡¿Qué has hecho, Ginger?! ¡Vamos, Hank! ¡Tú también, bañate con Ginger! ¡Ah, Ginger, has tropeado el baño, chicos! ¡Nos va a costar bastantes monedas repararlo! ¡Para terminar el capítulo, chicos, de las bromas de Tom! ¡Vamos a hacer una fiesta con los chicos! ¡A ver si acaba beca de estar en el baño! ¡Y ahí tenemos también a Ginger y a Hank que se están bañando! ¡Vamos, beca! ¡Hay que ir a la fiesta, chicos! ¡Vamos! ¿Dónde está beca? ¡A ver si acaba de hacer sus necesidades! ¡Ya está! ¡Vamos, beca! ¡Contra aquí de piano! ¡Tú también, Ginger! ¡A cantar! ¡Ven aquí, Hank! Como veis, Tom sigue haciendo de las suyas ¡Sigue siendo diminuto, chicos! ¡Seguirá gastando sus bromas malvadas! ¡Esta vez ha cortado la luz de la casa! ¡Pero es que puede hacer muchas más maldades! ¡Espero que os haya gustado este nuevo episodio de Gato Tom diminuto, chicos! ¡Y ahora vamos con la nueva actualización de Pequeño Gatito! ¡Oh! ¡Parece que el Pequeño Gatito está esperando nuestros cuidados, chicos! ¡Y nos ha recibido de la mejor manera posible! ¡Nos ha dado mucho cariño la cámara! ¡Si tocamos al Pequeño Gatito en la cola, vemos que se cae! ¡Tenemos que tener mucho cuidado, chicos! ¡El pobre gatito se ha caído! ¡También podemos tocarle, chicos! ¡Y como veis, si le tocamos la pajarita, la metemos en el lavador y se la limpiamos! ¡De esta manera el gatito estará mucho más guapo! ¡Podemos acariciar al Pequeño Gatito, chicos! ¡Eso está genial! ¡Y también le podemos tocar las piernas! ¡Y os raciona! ¡Ahí está! ¡Parece que tiene sueño el gatito! ¡Se está acostando un poco a dormir la siesta! ¡Estos son los nuevos movimientos que estamos viendo, chicos! ¡También puede saltar el gatito, fijaos! ¡Puede saltar mucho, mira! ¡Yo creo que va siendo hora, chicos, de que debemos de almorzar al gatito! ¡Seguramente tenga mucha hambre! ¡Vamos, gatito! ¡Ven a comer, que te tengo preparadas tus galletas de pescado! ¡Toma, cómate una! ¡Qué buenas están esas galletas de pescado! ¡Están buenísimas, chicos! ¡Están buenísimas! ¡No, no quiere más! ¡Vamos, gatito! ¡Gatito! Y ahora, chicos, vamos a dejar descansando el gatito Esto han sido los nuevos movimientos de Pequeño Gatito Y nos vemos aquí, en Cartier Place ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cartier Place! ¡Suscríbete, déjame un like! ¡Suscríbete a Cartier Place! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!